La Unión Europea ha anunciado que no cerrará sus fronteras interiores tras el debate entre los dirigentes de los 27 sobre nuevas restricciones para frenar el coronavirus. Francia ha decidido exigir una prueba de COVID negativa para entrar en su territorio desde el próximo domingo, como ya sucede en España y Países Bajos. El gobierno galo reació a imponer un nuevo confinamiento como en el Reino Unido o Irlanda, admite ahora que quizás no le quede otro remedio ante el actual ritmo de contagios. Mientras Portugal ha cancelado los vuelos con el Reino Unido desde el sábado, el Ejecutivo Británico estudia un cierre total de fronteras por el aumento incontrolado de las infecciones y los hospitales al borde del colapso. Alemania, por su parte, ha registrado el primer caso de la variante brasileña del virus en un viajero procedente del país sudamericano. A pesar de la ralentización de los contagios, las autoridades sanitarias han acordado mantener el confinamiento hasta el 14 de febrero. Centrarán ahora su atención precisamente en evitar la propagación de las nuevas cepas. Las cifras se mueven en la dirección correcta, pero son todavía demasiado altas. Intensificando nuestro esfuerzo, debemos trabajar juntos para hacer descender el número de infecciones a un nivel en el que la pandemia sea otra vez controlable. En Portugal, el avance devastador del coronavirus ha obligado a cerrar los colegios durante 15 días. El país confinado desde la semana pasada cuenta con la cifra más alta del mundo en nuevos contagios y muertes por millón de habitantes, según la media de los últimos siete días. Contabiliza por el momento más de 609.000 casos y 9.900 fallecidos.